Manta inaugura este viernes por la noche su nueva terminal de cruceros y única en el país. Se trata de una estructura valorada en casi 2 millones de dólares que, a más de servir para recibir a los turistas que lleguen en cruceros, también se la utilizará para eventos relacionados al turismo. La terminal es parte del compromiso asumido por la empresa chilena Agunza, que concesionó el puerto internacional de Manta por 40 años. Agunza, representada a través de la empresa terminal portuaria de Manta, prometió levantar la infraestructura. Roberto Salazar, presidente de Terminal Portuaria, explicó el beneficio que la ciudad tendrá con esta obra y el servicio que esta brindará a los extranjeros. Esta es una infraestructura muy importante. Yo pienso que tiene un efecto potente en el sector turístico, en el sector de la mejora de la calidad de los servicios portuarios y esto creo que pone a Manta en un referente internacional muy interesante, considerando que recibimos entre 25 y 30 mil pasajeros de cruceros por año. Tenemos también áreas de esparcimiento o de descanso, tenemos la recepción de equipajes, tenemos rayos X, detectores de metales, estos mientras hacen el proceso de migración correspondiente y tenemos también cafetería, servicio de Wi-Fi, tenemos una especie de sala VIP, si se lo puede llamar así, en donde el pasajero si no necesariamente tiene que hacer algo afuera en la ciudad, pues se puede quedar en la terminal. Aquí también se instalan counters e islas que permiten exhibir productos de la provincia y del país. La terminal fue construida en 14 meses, tiene un área de 1.300 metros cuadrados y un parqueadero para 80 vehículos. Salazar adelantó que para el acto inaugural de este viernes se invitó a autoridades nacionales y varias operadoras turísticas internacionales. Bueno, el día viernes es un acto muy importante, la presencia numerosa de operadores de turismo internacionales. Recordemos que básicamente es en el exterior donde se generan las programaciones de los cruceros y nos hemos tomado el tiempo necesario para poder invitar. Obviamente vienen personalidades también del gobierno nacional, vienen autoridades locales, vienen invitados, vienen proveedores, vienen clientes, pero sobre todo operadores de turismo y los representantes de las líneas navieras de cruceros. El 9 de noviembre arriba a Manta un nuevo crucero de los 15 que llegarán hasta agosto del próximo año. Los pasajeros podrán ahora disfrutar de cómodas instalaciones que antes no había en la ciudad.